¡Mudí, alquimistas! Como os decía en el primer podcast, supongo que ya que venís de él, esta es la segunda parte y vamos a continuar nuestra charla tranquila y relajada con Lursan. Espero que os guste y ya sabéis, darle a suscribirse para no perderos nada, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y además con las cosas tan chulas que haces, además yo puedo presumir que tengo un par, así que... Yo también tengo tuyo, ¿eh? Oye, me sorprendió, te parecerá una tontería, pero me sorprendió mucho la tarjeta y volvemos a lo de la tarjeta porque no sé por qué yo pensaba que eras más vintage, o sea, que no eras tan dark y cuando la vi dije, ¡ay, la madre que la parió, que me la quedo! Que me la quedo a ti y no a la tarjeta, a la tarjeta ya me la había quedado, esa era mía. Ya, sí, sí, esa es tuya, esa es tuya. Sí, también me gusta lo vintage, me gusta. Perdón, creo que he expresado mal lo de vintage. Vintage, hoy en día lo usamos para todo, pero realmente en mi cerebro, mío particular, para mí vintage tira a rosa. Ay, no, 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 entonces no soy vintage, ¿no? Por eso, por eso. No, no, yo el vintage, en mi mente es viejuno, ¿sabes? Sí, pero viejuno tirando a encajes, perlas, ese formato. Ay, no, 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 yo puedo a lo mejor meterte algún encaje porque le pegue a la composición, pero no. No, yo de eso no soy ni perlitas, ni encajes, no, no, no me gusta, no me gusta para nada. Es que además me lo das y no sé trabajar con ello. Lo miro, le doy vueltas y no me sale nada, es que no me sale, no sé. A mí si algún día me proponen para algún reto ping, lo pasaría fatal, porque es que no, no, le tendría que decir que no, que lo siento en el alma, pero que yo no, no puedo trabajar yo así, en tu vintage, no. A ver, lógicamente, cuando te ponen un reto, pues lo intentas tirar, pero al final se nos ve el plumero, Lourdes. Digo Lourdes. Sí, sí. Se nos ve mucho el plumero y mira que, oye, que yo me gusta retarme y es más, os hago a todas que me retéis, pero sí que se nos termina viendo el plumero, o sea, y el que diga lo contrario, es porque toca todos los palos, que oye, que está bien que toques todos los palos, pero al final, tú cuando creas algo, por lo menos yo desde mi perspectiva, cuando creo algo, lo creo porque yo quiero hacerlo así. Sí. Entonces es complicado que si tú piensas de una manera, la cambies solamente porque sí. Sí, 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 toda la razón. Y hablando de esto, ¿de dónde te viene a ti la inspiración? ¿Cómo te organizas o qué proceso o qué ritual o lo que sea haces cuando te vas a poner a hacer algo? Sobre todo con el mix media, que con el mix media sí que es algo más de dentro. Sí, pues te iba a decir que me sale. Yo, por ejemplo, tengo un tag XL, ¿vale? Ponte, de DM, y digo, bueno, pues tengo que usar esto. Venga, ¿qué voy a hacer aquí? Y digo, vamos a ver. Y empiezo a buscar primero, eso sí que lo hago siempre, busco mis muertitos de Tim, ¿vale? Yo busco los muertitos de Tim, mi maletita de muertitos. Y siempre busco uno. Y yo digo, ay, este, este me gusta. Pues este lo voy a poner ahí. Y una vez ya que tengo la base y tengo el muertito de Tim, ahí ya me sale. No sé qué voy a hacer, la verdad. Hay veces que a lo mejor sí tengo planeado, pues quiero utilizar estos colores. Entonces, si tengo que utilizar estos colores, voy a meterle pues esta textura o voy a hacer oxidados. Depende. Pero hay veces que ya digo que me sale de dentro y no sé ni lo que voy a hacer. Es que no tengo ni idea. Me empiezo a coger un stencil, empiezo a coger craquelado, empiezo a coger, no sé, no sé ni lo que voy a hacer. Y al final digo, uy, qué mono me ha salido. Si no tenía ni idea lo que iba a hacer. Pero eso sí que es que lo hago siempre. Primero buscar la base y luego me voy a la maletita de los muertitos de Tim. Me has matado con los muertitos de Tim. Muertitos de Tim. Sí, los muertitos de Tim. Es que me apasionan. Yo sé que a mucha gente no. Porque realmente sí que parecen fotos de estos de la época victoriana, de cuando se hacían las fotos a los cadáveres. Es que hay algunas que son clavadas. Si te fijas, yo creo que lo son. Que alguno tiene que serlo. Es que yo creo que hay alguno que sí. Hay un señor que tiene los ojos que es que los tiene como blancos. Que digo, este tío es de los dos de las épocas victorianas. Es que date. Pero luego hay algunos que, bueno, pues no dan tanto miedito. Pero bueno, yo qué sé. Me gustan. Me gustan. No puedo vivir sin los muertitos. Es que es más, es que este tío me va a arruinar. Porque saca muertitos y los tengo que comprar. Es que me arruinan. Pero bueno, sí, básicamente ya te digo que es lo que un ritual como tal no tengo. Lo único, ya te digo. Perdona, ¿te parece poco ritual buscar los muertitos? Muertitos, sí. Sí, tío. Muertitos. Ay, madre, qué bueno. Además, tengo alguno que es favorito. O sea, de estos de decir, buah, es que este me pega en cualquier trabajo que haga. Este lo meto yo en cualquier lado. Y se me termina. Luego voy a buscar y yo digo, hola, mierda, si ya no tengo este. Me tengo que comprar todo el cacharrazo solo para que me venga ese muertito. Pues vamos a hacer un llamamiento. Por favor, que hagan un paquete solo del muertito concreto. Pero muchas veces. Sí. Sí, por favor. Ya me señalará. Ay, perdón. Ya me señalará saber cuál es. Porque me tienes fascinada. Creo que tengo, son dos o tres. Y ya te digo, ya te los enseñaré. Te enseñaré cuáles. Es que me pegan en todos los trabajos. Me da igual, cualquiera. Me pegan en todos. Es que no sé qué tienen esos muertitos. No sé. Así que, pero bueno, normalmente me sale del alma lo que voy a hacer. Me sale. No tengo ni idea muchas veces ni de lo que voy a hacer. Me pongo y lo que sale. Danos un tip, anda. Danos un truquillo. Alguna cosa. Un truquillo. Ay, pues no sé qué decirte de truquillo. No sé. La verdad. Algo que tú cuando hagas digas, esto no falla. Si hago esto, no me falla. No me falla. El caraquelado. A mí me encanta dejarlo secar. Solo. Sin darle con la pistola de calor. Si tengo mucha prisa le doy, pero el caraquelado solo me encanta como queda. Tiene otro caraquelado, ¿sabes? Otro. Me encanta. Eso me gusta muchísimo. Para mí el caraquelado secado al aire, lo mejor. Y luego cuando le echas ya luego las pinturas o las pastas, ya claro, se incrusta bien el caraquelado y me encanta. Queda súper diferente que hecho a pistola. Para mí será una bobada. Lo conocerá todo el mundo, pero a mí me gusta. Te diré que para mí es un problemón el caraquelado en las narices. Tengo productos para aburrir, para craquelar, pero para aburrir. He probado todo. He probado el maldito pegamento. Lo he probado todo. Sigo sin encontrar un craquelado que me guste. Ah, ¿sí? Pues mira, pues ya entonces te diré qué marca es la que me gusta a mí de craquelado. Más que qué marca. Porque me encanta. La marca a lo mejor me la dices y la tengo. La cosa es cómo demonios la usas. Porque realmente, te lo digo en serio, he probado de todas las maneras habidas y por haber. No encuentro un craquelado que craquele a mi gusto y que levante, que desconche. Que desconche. Ah, pues yo sí. Yo creo que sí que lo he encontrado. Porque a mí sí se me desconcha. Sí. Pero es eso, ya te digo. Una clase privada. Lo he hecho y lo dejo secar al aire. Yo creo que, a no ser que sea eso o que sea la marca. O sea, porque más misterio yo al craquelado no le encuentro. La verdad, vamos. No lo sé. Yo he probado bastantes también marcas de craquelado. Y es cierto que hay una que no craquela. Otra que es un engorrio. Que se te quedan las manos ahí todas pringosas. Y el trabajo no me gusta. Y he encontrado estas dos, que ya te digo, que me encantan. Me gustan un montón. O sea, en privado me cuentas. Que nada de... No vamos a andar dando marcas. No, no. Que ya he dado dos hoy. Bueno, no. No. Solo al tío Tim. Al tío Tim no pasa nada. Se le puede mencionar. Se no nos va a escuchar. Vale, vale. Es que se me ha ido, Carlos. Es que yo, claro, si te digo los muertitos, pues me vas a decir que muertitos. Pues los de Tim. No, no, no. Lo que te digo es que al tío Tim se le menciona mucho y a menudo. O sea, no hay dificultad con él. Vale, vale. Entonces, guay. Vale. No he metido la pata. Venga. Oye, nena. Ponme un reto, anda. Ponme un reto. No te prometo que lo vaya a hacer en breve porque voy un poco apurada con las cosas que tengo pendientes, pero ponme un reto. Vale. Ese reto, lógicamente, también lo tengo que hacer yo, ¿no? Hombre, si quieres, sí. Es que te iba a poner un número, yo no sé si lo voy a saber hacer. ¿Me has oído la palabra reto? Sí, sí. Bueno, pues a ver. Se me ocurre algo sabichí. Sí, muy sabichí. La madre que me parió. Sí. ¿Sabes que lo vas a tener que hacer? ¿No? Sí. Muy sabichí. Sí, sí. Muy sabichí. Estaba hablando con una que yo me conozco que se arrepintió de no pedirme eso, ¿no? No, no, pero a lo mejor sí puede ser que sepa quién es. Hombre, hombre. Pues ya te lo pido yo. Ya te lo pido yo. La acabas de dar la mano a una de mis estrellitas. Pues mira, ala, es que si no, para ti, claro, tiene que ser eso. Tiene que ser eso porque si no luego para ti es muy fácil, entonces no. Tiene que ser. Sí, claro. Ni que yo los controlara todos los estilos. No, pero ese a lo mejor sí te cuesta. Hombre, que me va a costar, eso te lo digo ya. Uy, a mí. ¿Yo me puedo retirar en el reto? Solo te lo dejo para ti. Tiene que ser obligatorio, lo haga yo. No, no es obligatorio, pero es divertido. Estaría bien, ¿no? Joder. Estoy arrepentiendo de haberte lo pedido. Ah, no, ya no, ya no. Ya lo que queda, lo que carta a la mesa queda presa, ya lo sabes. Bueno, venga, va, ya haré algo. Ahora tampoco te prometo cuando esté, que estoy con los ATCs todavía. Pues ya va quedando menos, no seas cansina, ya queda cero, cero, cero. Es más, os tengo ya planeado el año que viene. Madre de Dios, que miedito me das. Miedito me das, maja. Bueno, venga, pero lo haremos. Pues, tú sabes que poquito a poco vamos sacando ideas nuevas para por lo menos, a ver, yo creo que la mayoría de nosotras estas cosas las hacemos para divertirnos. Que sí, claro, por supuesto. Y más de una vez incluso para desconectar del día a día. Sí. Entonces, por lo menos que vayamos variando, porque si siempre hacemos lo mismo es un poco coñazo. ¡Ah, saco! Date la boca. Ahí, mala, mala. No se dice. Bueno, pues, yo ha habido con algún ATC, es verdad, que me he descojonado. Porque me ha entrado la risa, he dicho, pero ¿qué estoy poniendo aquí? ¿Qué es esto? Me divierto y hablo yo sola, también te lo tengo que decir. Sí, sí, vamos, yo me pongo la música todo trapo y a la mitad cuando me veo así un poco desubicada digo, espera, paro la música y digo, espera, cerebro, piensa, ¿qué estás haciendo? Pues, qué envidia, yo no puedo poner música, majo. Mi zona de trabajo está al lado de la habitación del niño mayor y cuando no está estudiando está de ver, sí, ya, pero como que me estorban, ¿sabes? Como que no me puedo yo mover, porque yo me estoy levantando para arriba, para abajo, ahora se me ha olvidado esto, ahora se me ha olvidado lo otro, porque soy un poco desastre, yo no tengo todo súper mega colocado, yo no, yo digo, ahí va, si le voy a echar un esto, lo tengo para allá, tengo un otro para allá. Y siempre digo, ¿tengo que colocar todo? ¿Tengo que colocar? Porque así no puede ser, pues no lo hago nunca, entonces me toca levantarme 40 veces y yo no puedo estar trabajando sentada todo el rato, yo tengo que estar de pie, me gusta más trabajar de pie. No se puede tener todo colocado, es imposible, yo lo he intentado 40 veces, es más, es que tengo todo colocado supuestamente por zonas, tal cosa, tal cosa, cuando abro una de las cajas digo, disculpa, ¿qué hace esto aquí? Bienvenida al club, yo no, yo no lo tengo colocado, lo intenté cuando hice el scrap room, que lo hice nuevo, lo intenté, pero creo que no me duró ni una semana, porque empecé a coger de un lado, empecé a coger del otro, luego ya no lo coloco, luego para arriba, luego para abajo, total es un desastre. Es un desastre. ¿Te acuerdas de dónde tienen la mitad las cosas? Y eso que yo lo tengo todo con etiquetas exteriores, porque claro, como tengo memoria de pescado congelado, digo, voy a ponerlo por fuera. Vaya trabajo, ¿no? Ponerle los nombres a todo. Pero no merece la pena, que lo haces y no está. Ah, pues bien, estupendo, entonces, fenomenal. Vaya pérdida de tiempo has hecho. Bueno, madre mía, yo no, yo no tengo puesto un nombre a nada, yo creo que tengo lo de embossing para un lado, pero claro, luego, por ejemplo, me compro otro polvito de embossing nuevo y lo dejo por allí, en vez de volverlo a meter en la caja. O sea, tengo un desastre, lo único que están colocados son los muertitos, se acabó. No hay nada más colocado que los muertitos, nada más. Yo salvo un tipo de pintura concreta que tiene unos brillos tremendos, que me he hecho casi toda la colección, esa sí que la tengo ubicada de dónde está. Pero al principio la tenía colocada por gama cromática, ya no, ya no está en gama cromática, ya está como le sale a ella de la nariz. Bueno, pero están todos en el mismo sitio. Sí, no, en el mismo sitio sí que están, pero no colocaditas, o sea, eso de que ves de que va, empezamos de lo más blanquito a lo más negrito. Y lo miras y dices, ya, ¿eso era cuándo? Porque ya no. Joder, a mí eso sí que me parece increíble, cromáticamente. Uf, yo suelo pensarlo, me da algo, me da un telelé. A mí me da algo. Casi todo lo que tengo, las pocas veces que coloco, lo coloco de manera cromática. Pero no por nada, sino porque tengo un pequeño problema con el color, que es que es obsesivo. Me gustan mucho los colores y es obsesivo, y me gusta que estén colocados de manera cromática. Es la única obsesión real. Puede estar todo descolocado, pero los colores que estén en el orden que tienen que estar. Ahora que luego nunca terminan así, lo que te digo, pero... Ya, ya, pero lo intentas. Yo no, yo no, yo soy muy desastré, muy desastré, desastrisimo. Yo no. Yo cojo las pinturas y miro, ¿este qué color es? Vale, y este otro. Ay, no sé, es que quería un marrón clarito. Ala, buscar entre todas el marrón clarito. Así estoy, todo el día. Pierdo más tiempo en eso que no haces el trabajo, que en buscar las cosas. Por eso te digo que yo los cascos no los puedo tener, porque me levanto, me siento, me levanto, me siento, no puedo. Sí, que es verdad que tienes un problema con la tecnología. ¿Sabes que existen inalámbricos? Sí, 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 también. Pero me molestan en las orejas, me molestan, porque el niño mío pequeño tiene inalámbricos de estos que se los regalaron por el cumpleaños y me molestan muchísimo. No sé, estoy incómoda, no sé si será esa marca o no lo sé, pero estoy incómoda, entonces no me gustan. Yo prefiero, una vez que terminan de estudiar o de hacer lo que tengan que hacer, ahí ya sí, ahí ya me pongo la música y me da igual, tanto para limpiar como para cocinar como para lo que sea, la música. Yo sin música tampoco puedo vivir. Cierto. Me encanta, me alegra. Casi todo nos pasa, lógicamente a cada uno con la nuestra, pero creo que sí que es verdad que nos da vida. Sí, 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 es verdad, y estás trabajando y es otra forma diferente, estás como más alegre, trabajas de otra forma. Sí, por lo menos yo opino igual que tú en este sentido. Sí, sí, sí. Pues, Lour, cariño, más o menos hemos llegado al final de nuestra conversación. ¿Cómo no has sido para tanto? ¿Qué poquito? Bueno, hoy no nos hemos enredado mucho, hemos sido buenas y hemos sido directas. Lo que sí, si te queda alguna cosilla en el tintero que quieras contar, puedes contarlo, porque mucha gente no sabrá que en las redes te pueden buscar. No eres Lour solo, eres Loursan22. Sí, hija, es que no me dejaba poner otro nombre. ¿Tú te puedes creer? Le puse Lour, no deja, Loursan, no deja. Joder, Loursan22, venga, yo qué sé. Puse el 2, que es mi número preferido. No me dejaba, pues yo le tuve que poner 22. Total, que sí, que es un rollo, pero es que es así, no me dejó el nombre que yo quería. Entonces, me lo hice tarde el Instagram, ya cuando todo el mundo lo tenía, y me han robado los nombres que yo quería. No, 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 no te olvides, que la última que se hizo el Instagram fui yo. Sí, bueno, pero claro, el tuyo no te lo iban a quitar. Bueno, perdona, 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 que sí que me ha costado. Sí, jolines, yo quería ponerme como la página mía de Facebook, de Cositas de Lour, y al final me dijeron las amigas, bueno, pero ponle otra página, porque así como que las diferencias un poco, tal, y digo, bueno, venga, os voy a hacer caso. ¿Para qué les haría caso yo? No, pero si es que, si les tenía que haber puesto Cositas de Lour, lo que pasa que ahora ya, pues, bueno, como ya la gente en Instagram me conoce como Loursan22, pues ya no lo cambié, pero vamos. Que mi intención había sido ponerle Cositas de Lour como la que tengo en Facebook, pero nada más, ya está. Solo fíjate en mi nombre del Facebook, que como tuve que hacer lo que quiso Facebook, está el Laboratorio. El Laboratorio. O sea, está separado. Laboratorio. Rí. Bueno. O sea, no, pues nada, pues Laboratorio. Rí. Pero bueno, en lo que hay que sepáis que no es que yo esté grillada, es que me obligaban. Bueno, algo sí. Bueno, sí, por supuesto. No confiaría en una persona que no tenga un punto de locura. Sí, es mejor. Una persona que no le veas punto de locura, a ver, no digo que esté absolutamente grillada, grillado, ¿vale? Pero una persona que no tenga un pequeño punto de locura en alguna parte de su vida, no, no. No, no, verdad. Algo raro hay. Sí, yo opino lo mismo, igual que tú. A mí ahí. Un poquito de esto que llamamos locura o de salirse un poquito de lo habitual, me parece gente más interesante. Sí. Repito, salvo lo grillado, grillado, grillado. Claro, sí, también. Ni un extremo ni el otro. Vamos a dejarlo en el medio. Sí. Bueno, pues nada, ya quiero ver el trabajito. Lo mismo te digo. Es la madre que va a hacer. Esto sí va a ser, digamos, primicia 100%. Porque ya lo intentaron dos veces, alguien que tú conoces mucho. Bueno, las dos personitas las conoces mucho, las dos. Una está en Jaén y la otra abajo, en Andalucía, recogiendo. ¿Vale? Las dos intentaron y yo lo intenté con las dos, lo prometo. Pero bueno, te puedes mirar en, eso creo que está más en el blog que en el Instagram. Porque cuando me retaron las dos, todavía no tenía Instagram. Estaba más en el blog. Pero busca, además es que creo que lo tengo titulado como lo mío no es el Savvy Chic. Normal, lo mío tampoco. Pero la que vive en Jaén, no, la otra de Guelva, a esa sí. Esa se le da de vicio. Sí, claro. O te joroba. Esa se le da de vicio, claro. Pero espérate a ver yo que me sale. Bueno, yo lo voy a intentar. No prometo nada. También esa a la que se le da de vicio, también tiene sus redaños. No sé, con mi reto. Con el reto de las ATC. Fíjate. Ya, ya. Ya, ves, mira. Pero bueno, es más cuqui. Es más cuqui. Sí, por muy cuqui que sea, los tiene bien puestos que ha dicho. Sí, sí, lo hace, lo hace. En Darkies Místico, pues me meto. A ver qué sale. Hombre, claro. Claro que sí. Porque vale para todo. Vale para todo. Así que... Bueno, corazón. Bueno, mi amor. No me quiero ir. Se me ha hecho corto. Se me ha hecho corto. No me tienes que preguntar nada más. ¿Qué quieres que más te pregunte? Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué quieres contar tú? No sé. Es que ahora miro la hora y digo, concho. Se me ha hecho muy cortito a mí esto de charlar. Bueno, pues nada. Eso es que has estado tranquila y a gusto. Sí, la verdad es que sí. ¿Seguro que no te queda nada en el tintero que hayas pensado que querías decir o alguna cosilla? No, yo creo que no. Ya a lo mejor si me haces alguna pregunta, a lo mejor me surge, pero así como tal no veo yo que se me haya quedado nada en el tintero. Bueno, pues si veo que nos falta algo... Hace mucho episodio. Efectivamente. Te vuelvo a llamar y te digo, espera, que de esto no hemos hablado. Vale, mi niña. Oye, que ha sido un verdadero placer, ¿vale? Para mí que me hagas la entrevista. El placer ha sido mío porque además sabes que ando cierto tiempo detrás de ti. Así que... ¡Suscríbete al canal!